El Centro de Supercomputación de Castilla y León procesará información meteorológica en colaboración con la Agencia de Protección Civil para mejorar modelos predictivos y abaratar el impacto económico de la climatología adversa en la comunidad. Se trata de conocer con mayor precisión las incidencias meteorológicas para buscar la eficiencia en los recursos que se dispongan en materia de emergencia. Las percusiones económicas de la predicción tienen su importancia porque sirven para que todos los temas de viabilidad invernal se puedan abaratar los costes y se pueda mejorar la predicción y se eviten con ellos unos sobrecostes y unas falsas alarmas que muchas veces se dan y que no tienen. Para que cuando verdaderamente hay un problema de riesgo y de catalogar los riesgos meteorológicos en su verdadera dimensión... Por su parte, la agencia enviará a la ULE información sobre los fenómenos que originen cualquier tipo de emergencia, así como todos los incidentes relacionados con la solicitud de Quitanieves, las posibles personas afectadas, los vehículos atrapados por nevadas o incidentes de inundaciones. Una operación que estará dirigida por el Grupo de Física Atmosférica de la Universidad de León. Es un equipo que ya viene trabajando con el Gobierno de Aragón, que es un equipo que tiene unos impulsos económicos muy importantes en la Universidad y que ha alcanzado un alto grado de excelencia en lo que se refiere a cuestiones climáticas. Y como ustedes todos saben, las cuestiones climáticas son probablemente las que tengan mayor necesidad de supercomputación, puesto que hacer los modelos predictivos exige una amplia capacidad de supercomputación. Caléndula, el procesador del centro de supercomputación, facilitará las aplicaciones y recursos tecnológicos para desarrollar esos modelos matemáticos de predicción, simulación y modelización para la ejecución de iniciativas proyectadas. Una colaboración con la Universidad de León basada en el impulso de la investigación y el desarrollo y en beneficio de esa prestación del servicio. Se trata de aprovechar la excelencia y la potencialidad de la Universidad de León con la tecnología y los servicios que ofrece el centro de supercomputación, en este caso en la prevención, en la gestión y en la atención de las emergencias que tiene el denominador común en la climatología. Además, Silván ha avanzado que Caléndula continuará sumando proyectos con administraciones públicas provinciales y municipales de Castilla y León y Asturias para el ahorro de costes en la prestación de servicios de manera eficaz que se concretará próximamente.